Vamos hacia la Cueva del Pirata Lorencillo. ¡Venomás esta chulada! La Cueva del Pirata Lorenz, o Lorencillo, como comúnmente se le llama por los locales, es uno de los principales atractivos de esta zona de los rostras. Y es que su impresionante belleza y estar en medio de la piedra la hace única. Ya venimos entrando aquí, a la Cueva del Pirata Lorencillo, o el Pirata Lorenz, que la leyenda dice que se robó la corona de la Reina de Inglaterra y acá escondió su tesoro, entre muchas otras cosas. Está increíble, la verdad, venir acá. Para hacer este recorrido, puedes tomar cualquiera de las lanchas en cualquiera de las comunidades que se encuentran cercanas a Roca Partida. Sin embargo, nosotros te recomendamos a ir con los amigos de Toro Prieto, ya que brindan un excelente servicio y un viaje de primera.